Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, básicamente vengo a exponerles toda esta innovación que tenemos para Uruguay, en la parte de lo que es plataformas de impresión. Vamos a hablar por qué son plataformas, qué traen, qué beneficios tienen para su compañía. Y bueno, ya llevamos varios tiempos haciendo este tipo de soluciones para Latinoamérica y ahora para Uruguay también estamos implementando este tipo de soluciones. Bueno, ya desde el año 2009 estamos haciendo todo lo que es la parte de soluciones. Canon invirtió muy fuerte, compró compañías, empezamos a desarrollar todo eso de no solo ser una empresa que casi siempre donde voy, hasta en migración, me dicen, ¿vienes de Canon? Ah, sí, la cámara de fotos. Bueno, tenemos varias otras cuestiones, además de equipos y también del software asociado a todo lo que es los equipos Canon, que siempre tienen alta calidad y ahora también estamos agregando todo lo que es la parte de soluciones de software. Bueno, esto es un repaso, después vamos a ir uno por uno viendo qué soluciones tenemos. Básicamente, la que ven en Celestito son soluciones de la parte celular. Todo lo que son plataformas para imprimir, para escanear, Cloud Portal, que lo que hace es conectarse con el Google Docs y bueno, toda la parte de lo que hablamos de plataformas. Son plataformas porque son modulares, o sea, podemos hacer la suite completa, pero también podemos ir solo a la parte de impresión segura, lo que es control de impresión o la parte de reportes, que es lo que mayormente la gente pide. Pero bueno, hay un montón de módulos y bueno, vamos a ir viendo un poquito paso a paso. Como les dije, vamos paso a paso llevando desde lo básico, la seguridad del equipo. Está chiquito mi botón, está bien. A ver, vamos desde la parte de las máquinas, llevando hasta soluciones sin lo que es el servidor y llevándolos hasta lo que es soluciones sin servidor con las aplicaciones de MIP. O MIP es como el sistema operativo de CAN. Por ahí lo escuchan varias veces. Y lo que es Uniflow, que es el nombre de la suite para pequeñas y medianas empresas y Uniflow para lo que es, bueno, ya la parte modular, lo que hablamos, ¿no? Poco a poco, irlos llevando a tener la solución completa. Bueno, empecemos describiendo lo que es la parte sin servidor. La parte sin servidor usa el disco de la máquina para instalar la aplicación. Al tener el disco de la máquina como instalador, se instala lo que es la aplicación MIP, otra vez le rato, y entonces él administra toda la parte de la suite. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Y ya las máquinas van a tener aquí configurado todo lo que es, ya sea, identificarse por tarjetas o por PIN o por directorio activo. Pongo el usuario y eso me genera, además, una administración. Al tener una administración, bueno, lo bueno que tiene es que es en base a Crystal Reports y tiene 72 tipos de reportes. Totalmente adaptable y que, como está en el disco, también podemos generar que la aplicación esté en lo que es otra máquina. Cosa de que si se daña el equipo, seguimos administrando desde otro equipo, seguramente. Esa es una de las dudas que normalmente me dicen, bueno, ¿qué pasa si la máquina se daña? Bueno, instalamos como servidor a otra máquina y seguimos administrando. Así que, bueno, todo esto funciona solo para lo que es Canon, ya que es una aplicación que funciona sobre la parte de nuestro sistema operativo. Si tienen preguntas, levantan la mano. Espero no ir al final porque, digo, si vamos hasta el final, después nos olvidamos lo que vimos en este slide y en cualquier momento, allá, me dicen y con gusto hacemos las preguntas. Bueno, una de las partes adaptables, como les dije, podemos poner pines, podemos poner tarjetas, también podemos poner el logo de su empresa, poner las fotos de la gente. Es bastante entretenido. Cada persona puede tener sus derechos y accesos. Puede ser que una persona imprime el color, otra en blanco y negro, la resolución, una persona escanea, otras no. En fin, eso para la gente de ITEC, que hay mucha gente de ITEC aquí, eso es importante. Equipos compatibles, bueno, desde las pequeñas gamas, ir subiendo hasta el... Bueno, ahí tenemos en demostración una maquina más grande y, bueno, podemos verlo funcionando después. Bueno, este es lo que hablaba del tipo de reportes. Podemos ver las fotos de torta, lo que son la administración, todo esto lo podemos cambiar, los parámetros, si una persona tiene derecho a hacer impresión color, negra, etcétera, escanear, copiar, etcétera. Bueno, estos son los lectores. Esto se adapta mucho porque tiene doble frecuencia y normalmente el estándar es HID. Así que cualquier HID, si ustedes usan en el edificio para entrar a una tarjeta HID, lo pueden configurar y ya directamente eso, tenerlo a su usuario de Active Directory y al centro de costos. Casi siempre lo que pasa es que a veces usamos un centro de costos y al no tenerlo discriminado IT termina pagando los costos de impresión. Pero si ya tenemos que una persona está en un centro de costos y que eso pertene a esa administración para repartir los gastos, eso siempre es una buena idea. Así que con un costo mínimo podemos tener este tipo de soluciones. O si no tenemos lector de tarjeta, directamente con un número de PIN de 4 dígitos, 5 dígitos, sin ningún problema. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Bueno, Uniflow. Entonces mostramos empezando, si se acuerdan, la flecha que teníamos. Este sería el segundo paso. Voy a hablar de la plataforma. Después le voy a discriminar lo que es la diferencia entre Uniflow para pequeñas y medianas empresas y Uniflow normal. Bueno, Uniflow y por eso el nombre de lo que llamamos plataformas de impresión. ¿Por qué son plataformas? Porque es totalmente modular. Y se puede ir agregando módulos o pueden ir pasando de licencias y 50, 250, 500. Lo bueno es que usa licencias, lo que se llama concurrentes. Lo cual, aunque tenga mil usuarios que están imprimiendo, si 200 máximo imprimen a la misma vez, no tengo que irme a una licencia de usuarios ilimitados, sino que puedo usar 250. Muy raro que exceda el 30% de la totalidad de usuarios que tengo para imprimir. Así que es una estadística. Igual eso se puede ver desde el servidor, los picos de impresión y todo. Entonces, administramos lo que es impresión de oficina, escaneo, administración de dispositivos. Usamos mucho lo que es aprobaciones móviles, ya sea para la parte de Android, para la parte de iOS, hasta para BlackBerry se puede usar, puedo autenticarme. Estando en la red, me pongo mi usuario y contraseña y libero los trabajos que envié, incluso desde el celular. Y también tiene la parte para producción, máquinas, tener lista de trabajos, cuántas páginas, ya para centros reprográficos. Ya también tiene un módulo que administra todo esto. Encuadernado, cuantas, tiraje, tipo de papel. De esto se puede programar. Podemos empezar de algo muy sencillo como tener la administración por usuarios, desde máquinas USB. Y por supuesto lo bueno y lo atractivo de esto es que no es solo para acá. Una de las primeras ventas que hicimos, por ejemplo, en Perú, tenían todas las máquinas de los competidores, pero no tenían problemas con los insumos. Entonces no tenían cómo evaluar lo que se llama el punto de reorden. Pero con esto pudimos evaluar el uso de los consumibles y saber cuándo se pedían, porque había mucha demora. Bueno, entonces si esperaban a que se vaciaran y pedían los tóner, imagínense que 60 días después les llegaba el tóner, tuvieron un mes parada en la producción. O tuvieron que salir corriendo, traerlo en courier, todas esas cosas que no queremos. Así que bueno. Bueno, Uniflow entonces ayuda a controlar y reducir los costos. Obviamente porque se imprime menos, ya la gente está viendo que tenemos algún tipo de administración. Además podemos tomar decisiones con lo que es, bueno, al tener un top 5, top 10 de la gente que más imprime, esto se manda para toda la gente. Bueno, ahí tomamos decisiones y eso es lo atractivo, ¿no? Tener reportes, tener top 5, top 10 que se envían a los departamentos, que pasó administración. Este es el nombre de documento, no es algo que tienen que hacer, solamente tienen que hacer aportes y todas esas cosas. Así que intensificar la seguridad, obviamente, nosotros lo que pasa por el servidor es solamente el trabajo, el spooler. No pasa el documento en sí. También eso es una seguridad porque si pasara el documento en sí, bueno, eso puede tener un problema de lo que es seguridad. Así que no, solamente pasa encriptado por el tema de el nombre del trabajo, se administra y se libera. Ahora lo que podemos hacer es bloquear la impresión, lo que se llama follow me o sígame. Tenemos dos máquinas, a veces mandamos a imprimir a uno, alguien se lleva el papel, tenemos que volver a imprimir. Pero resulta que alguien está haciendo 200 copias, tenemos que esperar. Y justo esa máquina se dañó, bueno, hay que ir a mandarlo de nuevo. Pero no, si bloqueamos el equipo, lo que podemos hacer es liberarlo en otro equipo, las copias, y seguimos trabajando sin pérdidas de tiempo. Así que esa es una de las características también atractivas. No solo el reporte, sino que la administración y ahorrar tiempo, horas hombre, lo que se dice. Bueno, ahí incrementamos la productividad, elevar los niveles de desempeño ambiental. ¿Por qué? Si imprime menos, se obliga, pueden hacerse arreglas que obliguen a imprimir de las dos caras, o en blanco y negro, o buscar la impresora más económica. Si tenemos una impresora más grande, blanco y negro, automáticamente hacemos una arregla que se vaya para ahí la impresión. Cosa que el costo del tóner puede ser más económico. Todo eso es un ahorro. Después tiene un reporte ambiental, el cual dice, bueno, cuánto ahorramos en las páginas que no imprimimos, en los trabajos que se mandaron dos o tres veces sin querer, y se borran. Un trabajo de 200 páginas, 100 páginas, que toqué dos veces, normalmente salen, o tengo que desconectar la impresora, o me cuentan cómo trabajo. Me cuentan, ¿no? A la hora del contador, dicen, no, 200 páginas, pero yo imprimí dos. Entonces, todo eso es un ahorro que paga solo de esta inversión. Bueno, y lo que hablé de las salas de inversión. La administración ya tiene un módulo directamente para eso, y para data variable. Bueno, hablamos un poquito de lo que es los reportes, así se ven. A los que acaban de llegar, si en cualquier momento tienen dudas, me levantan la mano, y con mucho gusto le aclaro cualquier tema, ¿no? Bueno, los costos internos pueden cobrarse, como le digo, el centro de costos internos, los dividimos por departamentos, y también puede auditárselos. Muy importante hoy en día. Ahí le dije lo de las reglas, aquí me van a aparecer dos impresoras. Es decir, si lo imprime en la primera, me salen 3,50. Si lo imprime en la segunda, sale 5,50. Automáticamente elijo la impresión. También puedo poner una regla, si son más de 100 páginas, que un administrador o un manager tenga que aprobar el trabajo. Vamos a poner el límite o ponerles cuota a los usuarios. Digo, bueno, tengo hasta 50 páginas, si son 51, tengo que renovarlo. O lo que hacemos en algunas universidades de los Estados Unidos, ellos usan lo que es los carnets. Dentro de los carnets usan PayPal, y ellos pueden comer en la cafetería, pueden sacar una copia, pueden sacar lo que es, bueno, libro, préstamo, entrar en las puertas, todo con la misma tarjeta. Así que tenemos varias universidades y eso es una cosa bastante buena. Bueno, ahí como vemos algunas, tenemos el lector, nos identificamos y podemos trabajar todo lo que es nuestra cola de impresión. Obviamente que no voy a ver lo que mando a mi compañero, obviamente que no voy a ver, no puedo borrar ni nada. En algunas otras soluciones eso pasa, pero aquí no. Aquí uno se loguea, ve su cola de impresión, elige. También ponemos una regla para decir, bueno, depende cuántos trabajos, ustedes como administradores saben, pero normalmente bloqueo, cada dos, tres horas borro el trabajo. Si yo no fui a buscar un trabajo en dos, tres horas, es que directamente no lo necesitaba. O en nuestro trabajo tenemos a la 00. A 00 todo lo que no está se borra. Y todo lo que no se buscó, digo, ¿no? Y también eso, un número de páginas que se ahorraron. Así que, bueno, así se ven las funciones bloqueadas. Y así se ve un lector de tarjeta. También está, bueno, huella de tilares, PIN, administración. También hay algo que se llama TIC, que es, me olvidé el código, me olvidé la tarjeta, soy un visitante, pongo el número temporal y puedo usarlo un día, dos días. O el mensajero, le doy un tiempo determinado a un usuario que viene por tres meses, pasante, y lo puedo ir administrando de esa manera. Porque esos costos a veces le piden a alguien que lo imprima y, bueno, de esta manera lo administramos un poquito mejor. Como hablamos, ¿no? El servidor sí tiene que estar en Windows Server. Solamente el servidor. Pero las plataformas, al poder usarlo web, puede estar en Mac, puede estar en un celular, puede estar en S400. Y, bueno, directamente verificar las impresiones que se hicieron y tener una administración. ¿Cuál es? No muchas marcas pueden decir que pueden hacer esto con otro sistema operativo, Linux, Mac, y, bueno, diversas opciones. Bueno, así se vería más o menos, ¿no? La aplicación se baja gratuito del sitio Google Play o, bueno, el app también. Y uno ve las opciones de las impresoras que están disponibles. O también lo que hacemos es algo que se llama driver universal. Para hacer eso que les dije que liberamos en varias máquinas. Y para no tener que estar haciendo la instalación de máquinas nuevas. El usuario va a ver algo que se llama driver universal. Dentro de ese driver, en mi servidor, yo voy a poner todos los IP, la lista de IP, la lista de máquinas que tengo, la lista de copiadoras. Y si hay alguna nueva, la agrego o la saco. Y para el usuario es transparente. Una sola vez instalo lo que es el driver universal y también puedo hacer eso de que libero en distintas máquinas. Bueno, así se ve el driver universal. No tiene marca, solamente dice Uniflow. Ahí tiene cuántas copias, las finalizaciones, eso lo va a ir detectando lo que es automáticamente. Y como le digo, puede ser otra marca, no hay ningún tipo de problema. Así que, eso es interesante. También puede ser máquinas USB. En las copiadoras chiquitas USB, tenemos un módulo que lo administramos de esa manera. De otra manera es muy difícil hacerlo, pero bueno, con Uniflow y el módulo para USB, lo podemos habilitar, lo podemos administrar. Bueno, ahí están los lectores de tarjeta, celulares, las máquinas más pequeñas, más grandes, algunas que no tienen teclado. Directamente se puede poner un tecladito USB para que se haga la administración. Y ahora, nuevo, recién implementado en los Estados Unidos, tenemos algo que le llamamos Release Station, o, perdón, Release Station sería centro de liberación de equipos, que es directamente una pantalla, que la conecto, tiene dos conexiones de red, tiene las tarjetas que hablamos, los lectores de tarjeta, implementado, y yo puedo ver, imagínense una máquina pequeñita, con un visor así, que dice, no podemos administrar lo que es usuario, ni nada de eso, pero al poner la pantalla, nosotros podemos ver la lista de usuarios, como la vimos antes, liberar, tener una administración, aunque sea un equipo. Normalmente, ahora, ¿qué tan fácil es decirle a una empresa que cambie, o un ministerio que cambie todas sus máquinas? Normalmente eso ya es algo que les pertenece, entonces, nosotros con este tipo de soluciones, nos adaptamos. Así se ve, más o menos, por eso le digo, que si es una máquina con un display muy chiquitito, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo discrimino? ¿Cómo elimino? Así que tenemos que eliminar los trabajos, para qué dejarlo, bueno, si es una promoción, si son exámenes, directamente dejo el trabajo, no tengo que volver a imprimirlo, lo dejo y sigo imprimiendo, vuelvo a las dos horas, imprimo más, bueno, para ahorrarse ese tipo de cosas, ¿no? Borrarlo, ya lo veo dos veces en el queue, directamente lo elimino. Asigno yo los costos, de cuánto me sale por cada hoja, y eso al final me va a dar un precio, que el precio me va a generar lo que es una administración. ¿No? El tipo de papel, las cuatro, pueden ser incluso, no sé, CD's, pueden ser cualquier tipo de, medio que se imprima, lo puedo administrar, o simplemente lo declaro, y ya cuando se imprime, lo sé, o 11 por 17, lo podemos hacer de esta manera. Entonces, eso es la entrada, pero la salida, ¿qué podemos hacer con las salidas? Bueno, las salidas también podemos administrarlo, pueden haber un folder, los documentos, se pueden escanear y automáticamente enviar, podemos hacer, programar tareas, o podemos hacer que algo se escanee, se convierta a PDF, y se guarde en algún lado, en el PTP, SharePoint, bueno, en la web, WebDAV, o Dropbox, o cualquier, medio Office 365, cualquiera de estas opciones, están disponibles, y Therefore, bueno, Therefore es un, un software también que tenemos nosotros, lo que es, administración de, todo lo que es digitalización de documentos, y administración para su búsqueda, ese es otro software, pero de repente el año que viene, hablemos de eso. A que sepan que está, que es una, una opción, y que está, se está haciendo mucho. Digitalizar ahora es algo muy importante, y bueno, estamos también ayudando, no solo a medio ambiente, sino que, a la mejor búsqueda, y, a no imprimir tanto. Entonces, ¿qué diferencia entre Uniflow, y Uniflow para pequeña y mediana empresa? Bueno, lo que tenemos de diferencia es que, para pequeñas y mediana empresas, se licencia por máquina. Yo puedo tener 500 usuarios, y solo dos máquinas grandes, que hagan toda la administración. Entonces, para el tema de cotización, y para el tema de vender, son dos licencias, y listo. Muy, muy económico, muy competitivo el precio, y, muy a la par de muchos competidores que tenemos. Así que, vienen con tres módulos, ya los usen y no los usen, que es el módulo de estadística, el módulo de impresión segura, y el módulo de impresión móvil. Ya vienen los tres que más se piden, ¿no? Entonces, ahí están los módulos. De uno a siete, de uno a diez máquinas, depende. No es que no funcione la máquina número once, o la máquina número ocho, sino que, comercialmente, si ya hay una empresa que tiene diez máquinas, ya no es pequeña o mediana, ya es un poquito más grande. Entonces, hay que ver, ya otro tipo de estrategia. Hasta 500 usuarios, que es un montón. 500 usuarios, para administrar, flotantes, es un montón de impresiones. Y, bueno, como les dije, se licencia por máquina. Ahí tenemos la diferencia, ¿no? Licencia por dispositivos, y la otra es licencia por usuarios. Una es que en el primero, son 50 usuarios, 250, 500, e ilimitados, en esta parte de Uniflow. Y estas son 500, usen 2, usen 499. Uno soporta lo que es, para, multimarca. En el otro, necesitamos que haya una Canon. Muchas veces lo usamos también para que, conozcan nuestro producto, le dejamos una Canon, e instalamos la licencia del producto. En sí, lo que hace este software, no solo es ir a la administración, sino que, muchas veces, ven un montón de cosas, que se están perdiendo, que no tenemos tiempo, como ustedes, de administrar, esto nos ahorra un montón de tiempo, como ustedes, se lo digo, por, por el hecho de la experiencia, de haberlo implementado, ¿no? En varios países, varios, varios lugares, eh, marcas muy grandes, como Toyota, Coca-Cola, Heineken, tienen nuestro software, también más pequeños, KPMG, Copa, son empresas, grandes, que tienen nuestro producto, que, lo han probado, y que lo trabajan día a día, lo bueno de esto, es que es, software muy, muy robusto, como la mayoría, de las, de los productos, que tenemos nosotros, nos enfocamos, en lo que es la calidad, así que bueno, flexible en los módulos, en SMB, también se pueden agregar módulos, pero, eh, como le digo, si tienen ya más módulos, en realidad, entrarían dentro de la otra categoría, además, habla de lo que es Netafor, eh, un software que tenemos, incluido, que lo que hace, lo usamos mucho nosotros, para, identificar, antes de hacer una propuesta, de retorno de inversión, lo que hace este software, es, se instala en cualquier máquina, que esté dentro de la red, y se trabaja por 30, 60 días, para descubrir todas las máquinas, que tenga, entonces, ahí vemos, eh, cuánto imprime, cuánto deja de imprimir, y de ahí nosotros le decimos, bueno, usted está imprimiendo tanto, con nuestra solución, eh, va a ahorrar tanto, o en tanto tiempo, va a pagar, lo que es la inversión, directamente, no sé. Bueno, apuntamos en lo que es nube, no sé que tan común sea, el tema de la nube, acá como esté trabajando, el tema de, de digitalizar, de la nube, eh, hay países como Brasil, que ya, 65% de las empresas tienen, lo que es apuntar, la información a la nube, eh, y hay otras empresas, que no confían directamente, todavía no, no están confiando, por el tema de la seguridad, por, el tema de los documentos, se pierden, bueno, todos vieron el caso de ahora, de, de, un distribuidor de celulares, bueno, un, eh, un, 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 un manufacturer de celulares, que tuvo un problema con su nube, y, se perdió mucha información, bueno, ahora, nosotros, también estamos yendo a la nube, pero dependiendo, las necesidades de cada país, básicamente, saliendo de lo que es, básicamente, saliendo de lo que es el equipo, podemos hacerlo muy sencillo, podemos hacerlo, bien, eh, complicado y robusto, depende como sea la, la arquitectura, por eso es bueno siempre, hacer un análisis, por eso nos demoramos un poquito más, en cada país, en que entiendan toda esta tecnología, en que sepan, ¿no? porque hay gente de IT, que tiene su día a día, un montón de plata que puede invertir en tecnología, otros que no, así que, bueno, la idea es entender el caso más sencillo, como una, un equipo, y, cinco usuarios, hasta irnos a, multipaíses, y nubes, y, servidores, y clústeres, y hacerlo bien complicado, así que, bueno, como le digo, el equipo, eh, nos podemos ir, eh, en Estados Unidos ya tenemos un proveedor, Fujitsu, que, distribuye todo lo que es nube, ponemos un servidor en la nube, directamente todo lo que imprime pasa por la nube, y se replica, y después lo administro, directamente ejecuto una tarea para que los 30 de cada mes, me diga cuánto consumí, y toda esta cuestión, así que, bueno, acá está lo que le hablé de Derfor, tenemos varias soluciones que pueden aplicar, lo que es Derfor, Inflow, Helic, distintas plataformas, y, bueno, eso es básicamente, lo que tenía para hablar, de gestionar de, de, lo que son las nubes, de lo que son las plataformas, lo que son los módulos, básicamente repasando reportes, seguridad, tarjeta, lo bueno es que ya en Uruguay lo estamos empezando a ofrecer, así que cualquier análisis que quieran empezar a hacer, de sus infraestructuras, todo lo que es, bueno, ver cómo esto se adecua a nuestra realidad, e irlo llevando poco a poco, lo bueno es que podemos empezar con, con pocos usuarios, y ir creciendo modularmente, solamente, es cambiar una llave, un product key, y vamos creciendo, así que, le pido la posibilidad de que, nos dé la, de que podamos hablar de esto con sus empresas, y bueno, con mucho gusto, la empresa DigiPrint, también que tenemos acá en el stand, podemos hablar, y conversar al respecto, y bueno, le quería agradecer por el tiempo, no sé si, si tiene alguna pregunta, alguna duda, en este momento, con mucho gusto le den, entonces hago el lugar, bastante claro, entonces, bueno, muchas gracias, por todo, por su tiempo, por venir a este programa.